Hola, soy el profesor Enzo. Yo trabajo en la Escuela Secundaria General Número 2. Y te queremos invitar para que sumes el esfuerzo que están realizando los alumnos de la Escuela Secundaria General Número 2, ubicada en Callejones de Guasavilla, ante un problema mundial, como lo es la basura. En países más desarrollados están utilizando los basureros para obtener gas. Y ese mismo gas lo están transformando en energía eléctrica. En el futuro, también aquí en Guasave queremos que nuestros jóvenes aprendan a reutilizar toda la basura que nuestros solares desechamos. Esperamos contar con tu visita. Es con nosotros y compartas con nosotros este viernes 11 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, en Callejones de Guasavito, en nuestra Escuela Secundaria General Número 2. Revive la naturaleza. Ayuda a nuestro planeta y ayudarás a tu futuro, al futuro de la humanidad. Gracias.